Una joven esteliana recurrió al CENIT para denunciar que su mamá, la señora Xiomara Sandoval, fue detenida de forma ilegal porque según la joven, los oficiales nunca presentaron una orden de allanamiento. Al respecto, el representante legal del CENIT está solicitando a la policía se libere a la señora Sandoval. Llegó la policía y no nos llevaron ninguna orden, dijeron que nos iban a revisar la casa. Mi mamá de buen modo les dijo, entren, pasen adelante, siéntense. Y entonces vinieron, sacaron a mis hermanos del cuarto, los metieron a la sala y a mí también. Yo tengo dos niñas y no me dejaron cambiar mis niñas, dijeron que no podían. Pues si era que iban a buscar algo, ellos tenían la obligación de venir y revisar todo hasta debajo de las piedras. Y ellos agarraron a mi mamá y se la llevaron para dentro del cuarto y lo que hicieron fue sacar todo lo que había donde ella guarda su ropa y le llevaron toda la ropa, que es la ropa que ella usa. Sobre los allanamientos, según el representante del CENIT, la policía no puede justificar cualquier allanamiento ilegal, por eso están solicitando se investigue esta situación donde se observan algunas irregularidades. Nosotros ya hemos entrevistado a la autoridad policial, quien ha referido que en su justificación dice que no hay ninguna vinculación. Sin embargo, nos llama mucho la atención que la detención haya sido horas cuando, según la justificación de la autoridad policial, es que hay una investigación que le antecede y por eso proceden a la detención. Y en relación al cuestionamiento por un allanamiento ilegal, se nos ha justificado y ahí nosotros consideramos peligroso que la Policía Nacional siempre esté tratando de justificar los allanamientos ilegales. La joven relató que la familia estaba en el interior de la vivienda cuando los oficiales ingresaron con el permiso de la dueña de la casa, pero inmediatamente procedieron a detener a la señora y trasladarla al complejo policial. No, ellos no nos dijeron nada, nada, nada de droga. Y como no hubo oposición ni nada, yo lo único que les dije es que me hicieran el favor de mostrarme una orden porque así andan muchos ladrones. ¿Qué confianza les podemos tener? Y entonces vinieron y, como les digo, nos llevaron engañadas y nos pasaron de paso para operación. La denunciante teme que la detención se deba al apoyo que doña Xiomara brindó a la familia de Pablo Negro cuando éste fue asesinado por elementos desconocidos. Como decía, no hay que dejar por desapercibido que se trata de una persona que estuvo activamente en la denuncia pública cuando la ejecución ilegal de Pablo Negro, Guadalupe Joyas, y en sentido de esto, en virtud de lo cual vuelve sospechoso la detención de doña Xiomara. La familia en su momento se opusieron al arresto debido a que los oficiales nunca se identificaron y el mayor temor es que se tratara de una banda delincuencial por pretensiones de robar hasta la fecha. La señora permanece detenida. Con imágenes de Lester Leiva, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.